Iremos a la cancha del sol, iremos a la cancha del sol, iremos a la cancha del sol. Carmen Leñero, poeta, ensayista, narradora y cantante, vuelve a los escenarios para compartir su más reciente trabajo de qué tamaño es el cielo. El desafío fue no traicionar a los poemas, darles una atmósfera particular que no es la propia del poema, porque el poema tiene su silencio propio, sino es una que yo le doy a través de la voz y de la música y eso puede acercar la poesía a la gente. Si bien es un disco, también es una invitación a viajar a través del tiempo y disfrutar de la pluma de grandes poetas mexicanos. En este caso particular quise tomar poetas de toda la historia de la poesía mexicana para darles voz, para darles alas, para que salieran fuera de México, para que los oyeran jóvenes que normalmente no leen poesía y que después les diera curiosidad leer. Entonces a veces por el oído entra más fácil la letra. Carmen Leñero confesó que desde muy joven escribía sus poemas y los cantaba la gente. La poesía es cantar lo que amo y además es como soñar con la música, soñar el poema con el cuerpo. No soy bailarina, pero digamos la voz vive el poema, además de vivirlo la imaginación o la mente, la voz también se regodea en el poema, en sus consonantes, en sus imágenes, en lo que nos sugiere. La conciencia de amarlo nunca ha visto y de esperar lo imprevisto es de caer sin dejar esta angustia de pensar. De qué tamaño es el cielo se presentará este sábado 4 de mayo en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario de la UNAM en el marco de la fiesta del libro y de la rosa. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Monserrat Ornelas, Notimex.